Yo sé que me van a envidiar y no quiero... Miren, ¿quién está aquí? A este hombre lo conozco hace... 10 años. Sí, ya hace casi 10 años. Sí, imagínate. Y aquí está conmigo y sigue con su cara de bebé, divino, cada día más lindo, cada día más sencillo, más espectacular. Gracias a ella, gracias a Caro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nuevo? Un proyecto, no te puedo contar todavía. Bueno, sí, a ti sí te puedo contar. Tenemos que estar pendientes porque... Ya vea, punteando. No, no, no.